Santo me lo recuerdo Lo llevo aquí en mi pecho Pedacito de cielo Que me viste crecer Es para ti mi canto Homenaje sincero Y mi anhelo constante A tus lares volver Es mi anhelo constante A tus lares volver Santo me lo recuerdo Lo llevo aquí en mi pecho Pedacito de cielo Que me viste crecer Es para ti mi canto Homenaje sincero Y mi anhelo constante A tus lares volver Es mi anhelo constante A tus lares volver Al calor de tu orgullo Me despliego Me despliego las alas Cual las aves un día Me decidí a partir Desde entonces matizan Mis sueños, tus mensajes Llevo tu presencia En mi diaria oración Al calor de tu orgullo Me despliego las alas Me despliego las alas Cual las aves un día En mi diaria oración Música 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 Santo me lo recuerdo Lo llevo aquí en mi pecho Lo llevo aquí en mi pecho Pedacito de cielo Que me viste crecer Es para ti mi canto Homenaje sincero Y mi anhelo constante A tus lares volver Y es mi anhelo constante A tus lares volver Al calor de tu orgullo Me despliego las alas Cual las aves un día Me decidí a partir Desde entonces matizan Mis sueños, tus paisajes Mis sueños, tus paisajes Y yo evoco tu presencia En mi diaria oración Al calor de tu orgullo Me despliego las alas Cual las aves un día Me decidí a partir Desde entonces matizan Mis sueños, tus paisajes Y yo evoco tu presencia En mi diaria oración Y yo evoco tu orgullo 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 Y yo evoco tu orgullo